Música 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 Hey what's up compas como estan? Espero que estén poca madre, sean bienvenidos a este nuevo video Video en el cual estoy nada mas Nada menos que con el señor, el amigo El ídolo, la leyenda, Messi Música Ya me tiene hasta la colombia con este apodo Hey wey, como puede ser posible que digan que me parece con eso Miñac, miñac, miñac Andale esta vez, esta un poquito Bueno compas como ya vieron el titulo en este video Vamos a reaccionar a los primeros videos del canal Ya reaccionamos una vez a videos antiguos Pero que no se subieron al canal Videos viejos que eran de cuando todavía ni hacíamos videos Cuando todavía no tenia el canal Videos que grabamos con el celular ahí Entre la plebada, entre la escuela Era cuando no éramos youtubers Era cura para nosotros Pero los mas terribles son los videos que vamos a ver ahorita Estos videos ya son públicos O ya fueron públicos Ya no están públicos Algunos si Algunos los tenemos privados Vamos a ver de acá Cosas que muy pocas personas han visto Porque esos videos tienen mil visitas wey Dos mil visitas Muy pocas vistas Probablemente muchos de ustedes no se acuerdan de esos videos Porque nunca les toco verlos Y en este momento están privados Pero rompe ese fucking pinche botón de like Si te gustaría que los pusiera públicos Porque en este momento vamos a reaccionar Pero no se va a ver todo completo Pues vamos a estar reaccionando por pedacitos Entonces rompe ese fucking pinche botón de like Si te gustaría que los No, que puta vergüenza No, ya para que Tienes que cumplir tu promesa Pinche promesa de pacotilla wey Depende Un reto A ver, si este video llega a 50 mil likes en dos días Porque luego me reclaman de que wey ya llego a la meta Pues si, pero como tres meses después No, en dos días Dos días Los pongo públicos otra vez ¿Cuál? Le agregué A ver que intentaste bien Que intentaste ese video No se me olvida Que vergüenza me daba en ese momento wey Pero bueno compas Antes de pasar a la video reaccion Les voy a dejar aquí un pedacito de un video De un compa que se llama Ramiro AO Acabo con la descripcion le vamos a dejar su canal Es un canal de bromas Que apenas va empezando Pero le brindamos todo el apoyo Así es que vayan a su ultimo video Que les voy a dejar acá abajo en la descripcion Suscribanse a su canal Y díganle que van de parte del compa Watsi Ahí le llego a este cabron La verdad esta haciendo bromitas en la calle El de la cuerdita El de la cuerdita Y bueno ahora si compa Roche A lo que te truje chencha Sale pues sale yo ya quiero ver A ver vamos a empezar Efectos vergos del compa Roche Efectos perrones que me aviento yo wey Quiero ver yo ese ridiculismo que te aventaba Hace mucho que no veo sus videos Hemos encontrado Aquí Yo lo quiero ver wey Yo lo quiero ver A ver La mayoría están privados wey En estos momentos están en la pantalla Vaya todos estos están privados Como ven privado 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 1400 1900 600 Pero bueno vamos a empezar por el mas viejo Del canal que es Del 14 de agosto del 2012 Ej wey ese video te lo juro que se me grabó mucho en la cabeza Se grabó ese video Sale sale Ahí va Desde que lo hiciste wey no lo he visto wey En ese video yo esa madre dije yo no a este wey si titisita Si esta haciendo mucho el revisto Es sonidito wey Es sonidito wey No tenia intro no tenia nada el sonidito Espero que estén muy muy bien Y pues el video de ahora pues no es un chiste pero igual es una mamada Ej wey esta bien flaco wey Ej wey deja tu De cara de un pendejo No hay si vas a suscribir esa mierda wey Y si vas a suscribir esa basura wey Con todo respeto wey No pero mi fondo wey como es mi fondo wey Si si es Bernie Según tu bichi Que es amar el código de barras que es sanar Ah wey me acuerdo de ese fondo lo hicimos de la universidad Si wey Es una tarea Ahora quien te trate bien quien te trate mal Pero yo no me quiero sin comerme ese cabal Ay mamacita quisiera ser mas No mames wey Quisiera ser catarro para mi Ay la mania, la mania, la mania Quisiera ser catarro para mi hijo de su pan con crema Ej wey que pretendias ahi wey Especho Ay mamacita Yo te llevo hasta la playa Pero primero déjame abrir esa papaya Ej wey el guitarrazo wey el guitarrazo wey Ese guitarrazo que me grabaste Era un vecino wey no un vecino que sabía tocar Ve para acá Yo le decia en ese momento wey Yo no sabia buscar audios en youtube No sabia cosa De donde saco wey un tambor Una guitarra algo wey Tuve que conseguir un cabron que le hiciera Ten ten Cada que terminaba decir una frase Ten ten La cara wey La cara imbecil Me gusta que me grites palabras tiernas Pero mas me gusta cuando gritas cuando estoy entre tus piernas A ver si me fue esa mierda no wey Se me grabó tanto en la cabeza wey ¿Sabes porque se me grabó? Porque me dio pena ajena wey wey Ese fue el primer video de este imbecil Este fue el primer de que no voy a hacer me voy a armar un video blog Primero eran chistes Segundo si A ver vamos al coma despedida wey ¿Que es esa? No dale para atras Dale para atras La tenia publicito en pedo No, no puede ser wey Este son los que mandan cosas que encontre Asi que no le busquen solo mandacos Por si quieren dedicar a alguien pues ahí están Ya saben mi nombre es Aracán Ahí te va ahí te va Ay no 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 Ridiculismo no no Quita eso No 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 Y la rolita Para que al fin te enamores de mi Si 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 Mi amor no puede ser así como ven este ridículo así así lo conocido es otro tipo de ridiculismo que trae un ridiculismo profesional era un ridiculismo pendejo es cuando pensaba que que existe la tierra que ver no 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 es güey que tengo más vistas bueno 150 más era una gran diferencia en aquel momento es 22 pecados de la moda y es mi baby now kiss me kiss me kiss me kiss me kiss me baby now y bueno estamos aquí de regreso pero que fue todavía es ahí como que está para ver No, güey, así como que lo práctico, como que no sé, güey Muchísimo gusto que estés aquí de nuevo ¿Por qué me peiné? Pues, ¿por qué me corté el caballero y cuando me corté el caballero? Eh, güey, ¿por qué hablo así? Un pendejo, un pendejo Yo le llevo otra razón, güey, esa madre No puedo peinar Pero bueno, no importa, yo sé, ya Y el título al que te voy a poner Eh, güey, cielo, gracias, lo tenías ahí, güey No, güey, y fingí a un vergal porque en ese momento no te encuentras Como tu estilo Y yo trataba de fingir una voz como que En este video voy a hacer un algo así Porque chupacha, chupacha ¿Y si no lo dices? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿De los pecados de la moda? O sea, estoy fingiendo, güey Bien, 22 pecados de la moda 22 pecados de la moda de los que te voy a hablar hoy Y el primero y de los más importantes ¿Y las manos qué? Pedirse el cabello del güero cuando eres más prieto que el pinche carbón O sea, imagínate a mí con el cabello, güey O sea, imagínate Imagínate, güey No, o sea, no mames Y hay muchas que lo hacen Y lo peor, hay muchos que lo hacen Y hay alguien para ponerte bien mamado Mientras que tu cara está mal Mientras que, es que, no entiendo por qué gesticulado así, güey Está bien raro, güey Pero yo, es que, güey, yo no me encuentro nada Bueno Bueno Con rayar mi malla, ¿sí entiendo por qué lo pusiste a tu lado? ¿Vas a hacer una pelea? No puede ser cierto de ser el cabello Tener ropa de marca pero tener un pinche estilo de mercado Sí, o sea ¿Y por qué hablas así? A ver Dime, tener un destino de mercado ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo el cabello? Deja de la despedida de este porque Ya de aquí ya lo profesionalizamos Sí, aquí ya Yo ya Yo aquí, güey, tardé como tres meses en subir otro video, güey No, ya armaste un sesma perro ahí Sí, güey ¿Me he pecado alguna vez en la moda? Y si me he pecado, pues también En la descripción del video, te dejo los links de mis redes sociales Sí, en Facebook Ya, 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 ya Mandaba la razón así Te mando muchos Bichos chabachos ¡Espera! ¡Bichos chabachos! ¡Dice el pendejo! ¡Bichos chabachos! ¡Bichos chabachos! ¡Bichos chabachos! ¡No te coges! Me ignojo, güey Madre de que tengas una excelente semana Te espero que el próximo martes ya sabes ¡Ya! De empezar En tu What's Up ¡Band! ¡Ah! ¡Ah, sí, sí, el loguito! ¡Ey! Ya me jugaré la rola del final Ya le puse mal Ya traíamos a film Ya traíamos No, güey Y como no sabía hacer slow motion, güey Yo lo estaba haciendo, güey O sea, imagínense Que no sé hacer slow motion Y ahorita el compa rojo Y yo no vamos a cagar la risa en slow motion Ahí va ¡Una, dos, tres! ¡No mames, güey! ¡Güey, lo hacía yo, güey! ¡Alo! O sea, y de repente Como que le pongo ya normal ¡Ale! ¡Y luego! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Quítame eso, güey! ¡Güey, bueno! O sea, lento, 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 lento ¡Ey! ¡Ahí va! ¡Eh, eh, eh! ¡Vámonos! ¡Ay, este! ¡No, no, 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 no! ¡Egui! Yo quiero ver, yo quiero ver Esa de los comentarios de esa madre, güey ¡Qué pendejo estaba, güey! ¡Quiero ver lo que dice la gente, güey! ¡A ver! ¡Aquí va la descripción, güey! ¡No, no, Arcángel, güey! ¿Qué te pasa por la cabeza, güey? La verdad, güey No sé qué tenían Nos ponlo privado de madre Ahí está Guardar cambio, vámonos ¡Uy, claro! Otro que ya, según yo, ya ha mejorado, güey A ver, esta página no Vamos a ver la otra página, güey A ver Uno que ya, según yo, ya Y tengo un chingo en privado, güey A ver ¡Eh, güey! Yo quiero que tú pongas Ya me acordé, güey El chilaquiles al aire, güey ¡Eh, güey! Se lo borré, güey Ese video, güey Era una joyita, güey El de chilaquiles Tenía un noticiero, güey, padre ¡Oh, maquí! Es una cosa horrible, güey Habíamos, yo había hecho un noticiero Y grababa con corbata y boxer, güey Y me paraba en boxeo Imagínate verlo Y luego los chilaquiles al aire Y chilaverde ¡Eh, güey! Ese video sí lo borré, güey No sé por qué, güey No, güey, ¿por qué hiciste eso, güey? Ahorita hubiera estado bien parado La reacción de ese video, güey Búscalo, güey No, no, ya está muy... No, ya está muy cabrón, güey Ahora entiendo la racita, güey Que te pide apoyo, güey Hay racitas que a uno le pide apoyo a veces Ahora sí, ahí dice Échale gana, racita Hay que seguir echando ganitas Porque ahí se ve el claro ejemplo Que se puede mejorar Se puede mejorar mucho, güey Que chiquita esa basura, güey Si ahorita, güey, la raza Si ahorita hay gente que sigue diciendo Que mi contenido está en la verga, güey Y ahora hay más gente en ese tiempo, güey No, qué bueno que no A ver, los comentarios Llegó en un buen momento El crecimiento, la verdad Ahí en ese momento Iba a fracasar profundamente, la verdad En esta faceta se supone Que ya era un contenido decente A ver, quiero ver eso yo Terminaba con tu ex No, sí, ya tiene, ya tiene Ya controlaba un poco más Ya tenía más disdicción ante la cámara Muchísimo gusto Que bueno que quitaste esa madre Todo si cada uno de ustedes Ha terminado, terminó O terminará con su novio o novia Sí, 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 aunque en este momento Te digan que te quieren, que te aman Que eres el amor de su amor Esto fue más o menos hace como Dos años y medio, casi tres años esto Va a pasar Es que en aquel entonces O sea, ese tipo de video Era común, güey En aquel entonces Los videoblogs eran comunes O sea, los videoblogs de sketch Así como que tras, tras Y te cambiabas de un lado Y apareces en el otro Y apareces en el otro Bueno, a ver, vamos a ver Qué comentarios me decían ahí, güey Ahí ya tenía comentarios yo, güey Y la Dayan Hernández, güey Comentando ese video, güey Para los que lo saben Y para los que no lo saben Así es la dinámica de esto El reto Se tiene que romper el número de likes Del reto pasado Y el reto pasado quedó Hasta el día de hoy Con 173 Es un montón eso, güey ¿Y cuánto pedimos? 50 mil ¿Y cómo han cambiado las cosas, cariño? O sea, la dinámica De yo seguir haciendo retos En ese tiempo, güey Era que Si el reto pasado tuvo 173 Este tenía que tener Al menos 174 o más Para yo volver a hacer el reto De una gran cantidad Sí, sí, sí Se rompió, se rompió De hecho, dale like a ese video Estaría bueno Es esa dinámica Ir rompiendo Volver a hacer lo mismo Pero con retos De que empecemos, por ejemplo Una sección de retos Y que la gente tenga que superar Ese para que siga Y cada vez tiene que ser un parco, ¿no? Por eso, sí Y que la gente comente Dejen en los comentarios Estaría perro eso Estaría bueno Dale like a este video Si te gustó Estaría perro Estaría por O sea, la misma gente Se va a encargar de que Esa sección no muera El día que un video No rompa la meta anterior Ahí se acabó la sección Jalo, jalo Sin nada más Quiero decir que yo me despido Espero que esté en poca madre Los quiero un chingo Ya saben que mi nombre es Sark Y esto Esto fue Whatsapp Bye Ya, ya, ya Ya traía feeling ahí Ya había feeling Ya había feeling ¿Qué comentario hace de aquí? Pinchinto chingona No, otra vez Dayana Dayana Hernández Era mi fan, güey Era mi fan Dayana Hernández Era un show también De hecho, Dayana Hernández Me mandó un video Vamos a hacer un especial aquí Aquí está, güey A ver Te quiero desear No desear Porque ya llegaste Llegaste al millón No lo puedo creer Empezamos desde muy, muy poquitos Suscriptores Te conozco hace un montón de años La verdad Te quiero muchísimo Y te felicito un montón Por este millón Y por mucho más Así nomás quedó Ay, ese video ¿Para qué te lo mando nomás? Es que yo conozco a Dayana Hace un chingo O sea, la gente no sabe Pero me llevo bien Con Dayana Hernández Empezamos prácticamente Juntos en este Peo YouTube Ella subió muy rápido De repente Y ya después Yo me quedé ahí ¿Y ella cuántos Suscriptores tiene ahorita? Déjame te digo Loco Loco tiene 2.6 millones Loco Compas Nos divertimos muchísimo Grabamos este video Recordando viejos tiempos Del canal Esperamos que ustedes También se hayan divertido Se hayan reído Les hayamos sacado Alguna sonrisa Compas Rocha ¿Algo quieres agregar? Pues igual me divertí mucho Yo me acordaba De esos videos Pero obviamente Hace 4 o 5 años Que no lo ve uno Y yo me acuerdo Que había cosas Decía este güey Me da vergüenza No hay pedo Sigue siendo mi amigo Es mi compa Es mi compa Todavía lo quiere La vermi Y bueno compas Así llega el final Este video Espero que les haya gustado Si fue así Ya saben No olviden romper Ese fucking pinche Botón de like Suscribirse Si aún no lo han hecho Y seguirnos en nuestras redes sociales Para que estén ahí Al pendiente De las cosas Que estamos haciendo De las cosas Que vamos a hacer Sin nada más Que decir Nosotros no nos pedimos Esperemos que estén poca madre Dicen que yo soy Watsy Yo soy compa Rocha Y les mandamos un beso En su queso Oye aguantala Que te contaré de un güey Un güey que hace videos en YouTube Y pues la neta No te miento pariente Pero el vato Se pasa de verni No me acuerdo Ni como le dicen Pero Un guata pinche fuck Mira Ando como locomotora Si estás aburrido Prende la computadora Prende la computadora